El Cristo de los Estudiantes es llevado a hombros por numerosos jóvenes... ...desde la Parroquia de la Encarnación... ...a la Capilla del Castillo Árabe de las Torres. Allí será colocado en su trono a la espera del Jueves Santo... ...cuando recorrera en procesión las calles de su pueblo. . ... ¡Gracias! ¡Gracias! Un pasillo de velas y antorchas alumbran el Camino del Cristo crucificado por la calle Carril, arropado por decenas de jóvenes y un acompañamiento musical. Durante el trayecto, en el que los hermanos de la vocalía se turnan para portar a hombros la imagen de Jesús crucificado, se realizan rezos con motivo de las diferentes estaciones de penitencia.